Ayer tuve una reunión con el jefe de gabinete, con Marco Peña. Lo que yo fui a pelear y a discutir, que lo dije desde el primer día, y le pido en eso que tengamos también posición unívoca, es de qué manera hacemos a la Patagonia y a nuestra provincia más competitiva. Porque evidentemente los cierres de un negocio o cualquier otro cierre, la pérdida de trabajo, la pérdida de capital del comerciante, es muy doloroso. Y hoy no se sustituye fácilmente. Y eso tiene que ver con años de desidia, con años de que evidentemente fuimos perdiendo de alguna manera algunos beneficios para la erradicación industrial y luego se fue perdiendo a tal punto que hace que esta no sea una zona competitiva. Entonces algunos cierren una planta como se lo habló el otro día y se vayan a Pompeya a pocas cuadras de la Casa Rosada. Eso fue una de las cosas que planteamos y acordamos, por supuesto, el tema de remolso. El tema que nosotros rechazamos el 13 de diciembre a 18 horas en el Congreso del Día del Petróleo. Y le pedí al senador Luenzo y Pichetto, bueno, todos que demoraran 15 días el tema este porque lo que nosotros queremos en 15 días, y ese es el plazo, porque si en 15 días no está lo que nosotros vamos a de alguna manera consensuar y plasmar y dar conocimiento a la comunidad, al comercio, a la industria, nosotros insistiremos con todo el conjunto que significa la ley del remolso como tal cual está el decreto y otras medidas. O sea, el día martes 13 de junio es el día tope para que nos den una respuesta adecuada. Gracias.